Les presento a Maru Aro, periodista, conductora y comunicóloga. Su éxito viene de su formación humanista. Y porque estuvimos en la misma escuela, vamos a darle una sorpresita. Yo soy Juan Ángel Vázquez, síganlo. Maru, pues te voy a secuestrar. ¿Ayer en serio? Sí, era en serio. ¿Que no es la que secuestra era aquí? ¡Ay! Juan Ángel, ¿le secuestres? Vámonos, vámonos. ¡Ay! Mis cosas. ¿A dónde vamos? Miren tu bolsa, vámonos, vámonos. Maru, aquí está tu sorpresa. ¡Ay! Aquí pasé mis mejores años. Y lo que más recuerda es a los maestros tan dedicados y los compañeros que ahora son mis hermanos. ¿Sabes cómo hacer una revista en un fin de semana? Pues nosotros sí. O sea, nos pusieron retos muy fuertes, pero alcanzables. Así es como se aprende, pues. Entre compañeros estábamos acostumbrados a apoyarnos todo el tiempo. Era nuestra forma de vida. O sea, siempre tuvimos clarísimo que ayudar es parte de ser humanista. Y eso solo lo aprendes en la Uniquino.